juan vamos a jugar juan se sabe lo que es jugar contra un pro verdad? no? no sabe verdad? pues hoy lo vamos a averiguar wey tienen las zombas en hielo y es como aaaah no creo que son las sky blue zombas, ah no las sky blue zombas son rosadas y si son las taffron zombas wey estamos viendo a un wey que nos puede destrozar facilito asi are you ready? great match wey es un wey que facil nos destroza si yo se es uno entretenido que facilmente nos destroza juan vamos a ver un titulo azul lo que viene siendo ya y esto es muy extremo lo puso todo bien verdad? si esta todo bien se tranquilo ok rlss season 2 elite dex go me encanta ese 12 de ping ok juguemos como si fuera una ranked si 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 uuuh uuuh wey esto es muy intenso rlss season 2 elite sabe? uuuh ostiaaa ah no mayor fangerleando aqui espion wey es que esto se fue mas que las tapa todas si estamos jugando contra un gc y no exclusivamente un low gc o un gc normal este wey quedo cuarto en la rlss 2 osea ejejejejejejejejejeje ooh uuuuuuh ah great rl ss si son dos élite esos chicos más de no creo que haya manera de que holy fuck pensé que tenía el gol rush a ver si mi chico funcionará con los pros no a su kickoff es oficialmente la polla a ver eso espion no hizo el mejor kickoff en la muerte espion siempre va a ser el mejor kickoff no wey esto es como un sueño no mae se lo juro ese titulito azul vae nunca pensé que habría un titulito azul ssabach te imaginas ponerle tóxico una aquí no según yo le voy a hacer un ceiling a espion si recalco a espion a espion a espion ah fuck caí mal no 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 espion se teletransporta o algo ah fuck pensé que si estaba en verga jajaja 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 creo que eso es gol un poquito fijo ¿no? jajaja 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 wey eso es la folla hecho jajaja 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 nunca pensé que vería un titulito azul wey no ahi que malo ufff nice no jajaja No tengo A en parte 5 ¡Hostia! ¿Puedes escudarte en que joder estás contra este? ¡Es un Sealing Show! ¡Aaah! No, no le dije para que... Tú... ¿Cuál es este? Siéntase feliz Este es el momento más feliz del día y probablemente del año Si, la verdad es que esto va a ser... Esto va a ser bastante bonito durante todo el año ¡Holy crap! Double tap Y ya está ahí Mi AIM parte 8 Espera, déjamela ¡Uff! Son de esas cosas que... Yo no podría hacer nunca Eso es cierto O sea, me estoy envoliando Y ya es correcto ¡Dios, wey! Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, yo creo O sea, esto... ¿Cuándo será la próxima vez que veamos un título de estos? Que no sea... Con Spewing Probablemente nunca Oh Esto estuvo bastante bien, la verdad ¡¿Cómo llega tan rápido?! ¡Aaah! Jajajaja Wey Rapidísimo Uh 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 50 seconds Oh no... 50 seconds... Oh no... Jajajaja Jajajaja Probablemente ese es uno de los mejores goles que nos hemos hecho en Teamplay TAPADO Por un PRO Oh 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 Es que usted... Usted me la había mandado así, ¿verdad? Sí Yo he llevado a un Jump Reset Oh... Y me las entró perfecta OVERTIME 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 La verdad es que viene volando un poco inverso Uh Yo tapé un gol a Vespion, Juan Soy lost Jajajaja Yo les tapé... Dos Dos Creo que eso no es muy bueno para mí, la verdad Y va a hacer tu vuelta OH SHIT Oh Nice shot Wey 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 Ah Espion Wey Espion RLSS Season 2 Elite jaja Wey Fue muy bonito DEMASIADA Espion se meterá Aquí es cuando estoy como Ahora yo soy el líder porque yo digo Que bonito va a ser para Estos para ti Lo gracioso es que este es el mejor server Para mi Pero igual mientras no le lagué Si de hecho Ando sin lag Estoy grabando y todo y ando sin lag Me va a hacer el fake del siglo Cook se pinche Eso Quiero saber hacer eso Yo puedo hacer eso mismo que Espion No es tan difícil No es tan difícil Yo también puedo llegar al mismo rango de Espion Eso es lo que di Me falta un poquito más de práctica Pero es fácil llegar Si No es tan limpio Oh No es tan mobility Le pongo Le pongo Póngale que este es el mejor server Oh shit Damos pena Damos pena Damos pena en frente de todo A ver nos mantenemos en digamos Si lo acaba de hacer así para atrás bien bonito y todo Joder Y pensar que es un 1v2 Bien Juan Y nos va a ganar Ah si después pongale que es el mejor server El mejor server Oh wey esto es muy bonito Holy Sabiendo que va a llegar primero a todo lo que yo haga No a lo que alguno haga o de vez en cuando No a todo Oh wey Wey Es bien que se pondrá que ya es Grand Champion en cualquiera Si 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 Vamos Se nota un poquito Se nota un poquito que es Grand Champion Digo nada más Un poquito Un poco Me creerás si le digo que soy Diamond Yo creo que no Holy Bueno recordemos que Ruizu hizo un video de jugando en Diamond O no jugando como Diamond Jugando como Diamond Digo Seven Sia Joder Yo soy Diamond Digo Y moho Tengo Esto es lo mejor de la vida Sealing shoot Shhh AY MAH No Hostia Haes mi un ladrillo ahí De hecho lo voy a hacer De hecho lo voy a hacer Piun Shhh Bien Me acabo de acordar de nosotros En el City Mall y yo como Salgo ahí en toda mi cara en la cámara PENSOFTRI COBRO PENSOFTRI COBRO Holy fuck Ah de cierto se me olvido Que estamos con el pinche mejor nivel Salud Yo creo que es el pico de la semana y del año Yo creo Este día independientemente El resto del día Vamos me puedo ganar la lotería que yo creo que Mejor esto Bueno tal vez Digo Con la lotería de tengo plata Con la lotería tengo plata Ir a la RLCS y verlos ahí jugar Hostia de hecho Ah de hecho una compañera se ganó una Una Bueno no sé La lotería no Pero en plan Uno de esos premios secundarios En plan de Y se ganó 100 mil Y yo aquí como Ah que pichudo Es que llegue y me dice Alex me gané la lotería Y yo como es enserio Sealing shot Ehhh Independiente si ceiling o no Esa habilidad es mejor Que todo lo que yo pueda hacer Todo lo que yo pueda hacer No No Uff Jajaja Güey Acierto que vamos perdiendo Y se metí a Jun Sandman en el partido Se imagina Rizzo Rizzo Se metí a todo el equipo de ESPN Venía LemonPup y hacernos el Acaba de fallar eso verdad Jajaja Jajaja Y venía Kaleb y Y Se imagina Y pintaba el carpet La RLCS empezaba a stream con el partido nuestro Jajaja Y nosotros ahí Y pintaba el carpet comentando el partido Joder sería muy lamentable Es como Jajaja Jajaja Bueno acabas de ganar un kickoff a un pro Eso es la hostia Madre Jajaja Ahora no le puedo dar duro Es que soy un fail Oh puede ser Joder yo Jajaja Nunca he visto a una persona hacer esto Que Jajaja No y probablemente no lo veamos como hasta que lleguemos como a jump 2, jump 3 Jajaja Wuh Demole ¡Chara mierda! ¡Jajaja Jajaja 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 OOOooooh SHiET por favor dale duro gracias Juan es como que vayamos ahora a perder bueno y vamos a perder independientemente de cualquier cosa independientemente de lo que hagamos vamos me puede salir de aquí el ceiling shot freestyle bueno si entra vamos a perder al final y si no entra es porque me lo tapo ahí de la forma mas satanica del universo oh shit al momento que estamos para ranked bueno si le damos batalla a espion vamos champion 2 llegamos hoy dele se entra la sin plan la vida bueno como falta practicar eso vamos a decir realmente nunca hemos practicado eso la vez pasada salio de pura jeta y me lo tapo pero tapo a espion hostia hostia aunque pensandolo bien de espion podemos aprender bastante de hecho como que no falla nada como vea y eso eso en diamon nos serviria bastante no terespion nos serviria eso tambien recordemos que yo independientemente de quien sea jugue ese yo en diamon nunca lo veria nunca nunca y aunque tenga una bendita de moro a menos de que sea la smurf de rizzo pero eso diferente yo te ah si es cierto que esta es que esta es haciendo un half flip para llegar a la bola jajaja 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 debio ahi que se la taparon y podia entrar y hice un half flip para taparla yo para empezar ahi yo para empezar ahi no pensarian hacer un half flip pensaria bueno ya entro pero no el hace un half flip y la tapa si la tapa no si yo se pero refiriéndome a que sea lo que consideraria versus lo que todo el mundo hace jajaja 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 aunque hubiera ido con buen aim lo hubiera tapado igual jajaja 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 que bonito jajaja jajaja jaja Toda la play que se hace el solo, contra dos Ahora imagínese si fuera un 1v1 Lo demás que haría Y es que es contra dos personas Dos diamon, digamos Dos low diamon Si él estuviera en diamon y se le va al teammate podría igual ganar Yo creo que él quiere estar en champion y gana igual Ya son champion los dos y los... Se metió Squishy Por alguna razón se metió Squishy Se imagina Ah si, pero cualquier diamon se le va al teammate y ya perdió Hice un seleccionado SPI Bien, ya listo Me puso nice shot Ese es el mejor nivel que me va a decir nice shot en mi vida Total, vamos Bueno cumplí mi meta Hacerle un gol bonito a SPI Yo casi me iba a dar un ceiling shot, pero y bueno Eso es casi Igual no entraba No, y si entrara se lo hubiera tapado Así que Bueno, al final ser youtuber es ir de diálogo Al final Y piense que todo esto empezó porque digo Estoy aburrido Vamos a hacerle una miniatura a SPI Y empezó así Sí, todo porque le hizo una miniatura a SPI Jajaja Echó 4 goles ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó eso? Rizzo no querrá una miniatura No, Squishy Hombre, Squishy lo mejor quiere una miniatura Y intenta la misma técnica y termina jugando con Squishy Jajaja Jajaja Sería bonito Ranked 3's Alex Noah Squishy Jajaja Jajaja Hey Would it be great Jajaja 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 Hostia wey La próxima la va a poner en rumble Sealing shot Jajaja 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 Güey, los ceiling shots son tan bonitos Son todos artísticos Jajaja Se ve todo bonito Jajaja Sobre todo desde la perspectiva de Si intentamos un rumble contra SPI Bueno 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 si no se tiene que ir claro, ¿verdad? Jajaja Si el quiere No Porque obviamente hay que preventarle a SPI en primeros No se Por favor No No tienes la autoridad aqui En... todas razones en horas, en habilidad, en rango en títulos también cosa que aún no tengo y probablemente tarde un par de sesos más en conseguir uno esperemos que dos y no unas cuatro bueno ya estamos en los niveles altos que se siente que se lo huele un pro bonito bonito dale uno más me salió bien mi celebración